La población infantil a favor tiene que la presentación clínica es mucho más leve y la mortalidad es muchísimo menor. Además, sus padres serían sus cuidadores y las medidas de distanciamiento en casa pueden funcionar también. Tenemos en contra que se consideran parte de la cadena de transmisión y hay que tener especial cuidado con los adultos mayores o con los adultos que tienen factores de riesgo. Tenemos que tener muy presente lo que el confinamiento y el cierre de las escuelas y colegios ha tenido en la población infantil. Tenemos niños con alteraciones en su estado de ánimo, niños con depresión, con ansiedad, con sentimientos de culpa, de rabia. Entonces, esto ha generado un trastorno tanto de la salud física, porque los niños han estado en casa, encerrados, con disminución de su actividad física y además su salud mental. Debemos enseñarles a seguir las medidas de seguridad y de protección que debemos tener todos. Como son el lavado frecuente de las manos con agua y jabón, debemos reforzar el uso del tapabocas cubriendo nariz y boca. Le enseñamos esto a los niños, así como guardar el distanciamiento físico a una distancia que sea aproximadamente entre uno y dos metros. Con esas medidas básicas de seguridad y de protección podemos disminuir al máximo ese riesgo de transmisión de la infección.